¿Por qué están en este avión? ¿Ustedes sacaron los pasajes? El acta de infracción. Dice que el auto estaba mal estacionado. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Cómo se llama a esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Esa. Tu compañera de trabajo. Relatos salvajes. Solo en cines.